...que lograba el derribo pero no nada, no lo logra Palomares sobre Garibay y tampoco la posición no es muy buena de Palomares, para nada, para nada él solito se metió en Prieto y ahora aprovecha Garibay para conectar con esa mano izquierda le tiene enganchada la mano, ¡oh! ¡en toro señores! ¡en toro! ¡por la vía del local! ahí están los puños y le tiene tomada la mano derecha, trata de acomodarse pero ahí lo recibe con la rodilla Garibay él evita lo que hace el referee Andrés, es evitar otro golpe más pero ¿de qué? ¿cómo lo evita? mira, mira la rapidez hay que lanzarse, como tal, había que detener a Garibay